Al parecer, el derecho a la educación no está garantizado para las personas con discapacidad en el Distrito del Porvenir. Actualmente, existen tres centros de educación básica especial, CEBE, insuficientes, según el alcalde Paul Rodríguez, quien demandó a la UGEL I la construcción de 12 instituciones más. Tenemos 200.000 habitantes, casi 50.000 familias. Se necesitan no dos, no tres, como los hay hoy día. 10 o 15 instituciones de educación básica especial, en Alto Trujillo, en Tupac Amaro, en Víctor Raúl, en Nuevo Jerusalén. Este tipo de instituciones nos van a permitir a nosotros garantizar que los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad puedan ser mejorados. Precisó que en las próximas semanas, la Comuna Zapatera pondrá en funcionamiento la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad, o MAPED. Antes no tenía la prioridad que hoy día lo tiene, y eso nos parece a nosotros un avance. Se ha establecido el registro único de personas con discapacidad del Distrito del Porvenir, lo cual será un beneficio para aquellas personas que necesiten, por ejemplo, laborar, así como el certificado de discapacidad que emite, en el caso de Trujillo, el Hospital Belén. También este registro nos podrá a nosotros permitir que se fortalezcan las condiciones de acceso a las condiciones laborales. Detalló además que su distrito es el único en Trujillo que cuenta con una data exacta de personas con discapacidad. Incluso la infraestructura urbana y recreacional ha sido modificada pensando en sus derechos. Sí, sí, tenemos nosotros un padrón único y esto es necesario porque nos va a permitir poder tomar acciones en política pública para el futuro, hacer planes, hacer inversión pública. La comuna Zapatera ha iniciado el saneamiento físico y legal de un terreno en el sector Antenor Orrego para la creación de un CEBE.